En el día de hoy ha pasado algo fatal El lorito ha hecho que solo tengamos un hueco en el inventario Deberemos de encontrar la manera de organizarnos Y encontrar la forma de volver a la normalidad Deja tu like y suscríbete para ayudarnos muchísimo Bueno chicos pues ¡WATOS! ¡Cantos saludos! ¡Cantos saludos! ¡Cantos saludos! ¡Soy Hardy! ¡Estamos en Minecraft! ¡Y estamos con Trolero Tutas! ¡Hola! ¡Trolero! Oye tiene su cara de berenjera ¿La has intentado? ¡La ha conseguido al final! Pensaba que no la conseguiría ¡Trolero! ¡Ha visto una villa a lo lejos ahí! No sé si lo ves Nos falta un catalejo ¿Por qué no tenemos un catalejo? ¿Por qué no tenemos un catalejo Trolero? ¡Quiero un catalejo! ¿Por qué no hay un catalejo? ¡Yo quiero un catalejo! ¡Una villa abandonada! ¡Hola! Llevé un poco de pan ahí eh Cuidado Cuidado A mí esto me huele a chamusquina eh ¿A ti no? A mí me huele a pan Madre mía Llevamos en el barco 30 minutos ya eh Venga Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? ¿Hola? Eh... ¿Vale? Hombre no hay aldeanos Porque claro Eh... No hay... Al no haber villa Están muertos Pues no hay aldeano ¡Hola! ¡Buenas! ¿Todo bien? ¿Qué es esto? ¿Y la pan? ¡Oye! ¡Qué épico! Vale ¡Oh! ¡Hay un cofre! No me lo puedo creer Madre mía A ver qué hay ¡Hoy va a ir dos pociones Y un libro! ¡Achavo! La poción se llama Achavo ¿Qué clase de sabiduría nórdica es esta? ¿Qué es Achavo? ¡Jejejeje! Bienvenidos de nuevo Tomaos esta poción Es un regalito Por todo este tiempo Que seguro que me habéis echado De menos Atentamente al lorito No le he echado de menos La verdad que al lorito No le he echado nada de menos La verdad No te lo quiero decir Yo lo siento por él Pero... No, pero a ver Yo quiero decir Igual... A ver, es un regalo El otro lero Los regalos no se rechazan Como tú lo veas Es que está feo rechazar una... ¿Sabes? Una poción En plan... Pero si me va a dar el mareíto Si yo lo sé Bueno, pues venga 3, 2, 1 ¡Aaah! ¡El mareíto! Nos da el mareíto a la vez ¡Ay! ¡Qué mal! ¡Ay! ¡Dios mío! No entiendo nada ¡Aaah! ¡Hola! ¿Eh? ¿Hola? Vale, vale ¿Se me ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Ah, menos mal No ha pasado nada Estamos bien ¡Estamos bien! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah! Tolero, ¿dónde estamos? ¿Hola? ¡Ay! ¡Cómo me duele la cabeza! ¿Hola? ¡Ay! ¿Vas a...? Me duele muchísimo la cabeza, Tolero No sé qué era esa poción Pero pensaba que eso nos había pasado Y de repente Y de repente estamos... No sé Eh... Hay un libro, Tolero ¿Qué me pasó a mi inventario? Eh... ¿Por qué está todo de color rojo? Solo... ¿Qué? No... No puedo ponerme esto ¡No puedo tirarlo! ¡No, no, no! ¡No quiero esto! Eh... Vale, ¿el libro o qué? Espera, a ver qué dice ¡Ah! Ahora solo tenéis un hueco en el inventario Si queréis arreglarlo Solo debéis picar un diamante Y tirarlo a la lava Suerte ¡Ay! ¡Qué pereza, Tolero! Vale Pero como... A ver... Cuidado que esto tiene trampa ¿Parece fácil? No es tanto... No sé, yo he perdido todo el pan Yo también Yo he perdido todo el pan Vale, vamos... Hay que... Hay que... A ver, somos dos Tenemos que repartirnos las cosas ¿Vale? Eh... Yo voy a pillar madera Para hacer un pico de madera ¿Vale? A ver... Primero de todo Hay que pillar todo esto Toma, te tiro eso ¿Vale? Porque ahora yo coloco esto Y hazte un pico de madera Venga, rápido Pero te tiro esto Vale, tírame los palos Tírame los palos Toma eso Vale, me ha tirado los palos Por lo tanto yo ahora hago así Eh... Ay, ay... Mira, aquí hay piedra, aquí hay piedra Ay, no, no, no Aquí hay piedra, ven No, no, no Vale, esto aquí Esto fuera y esto así ¿Ves? Vale, un momento Mira, este pico ya no lo queremos Vale Eh... Yo voy a pillar madera Mía, de hecho hay hierro, eh Bueno, podría haber pillado ¿Has dejado ahí los palos? He dejado todo tirado ahí, sí He dejado todo tirado Todo Mira, mira ¿Qué? Puedo hacer el pico de piedra Lo tengo Vale, esto no lo quiero ya Vale, voy yo también, eh Voy yo también a hacerlo Madre mía, madre mía Mira, aquí hay hierro, eh Vale, vale, vale Eh... No, píllalo Esto no Esto quiero Esto y esto por aquí Vale, esto fuera y esto fuera Vale, voy a por el hierro, eh Ay, que yo no puedo picarlo tampoco, eso Vale, eh... Voy a picar mucha piedra Vale, espera, espera Tengo una idea Dejo aquí el pico de piedra Y voy a por la mesa de crafteo Y así tenemos todo junto, ¿vale? Porque si no va a ser esto un espectáculo Venga, 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 venga Pillo esto Fuera, fuera Perfecto, tengo esto Voy contigo, eh Hola, buenas Esto listo Vale Vale, mira, te hago esto Es muy importante Toma Vale, esto dentro Pillo esto Vale, ¿cuánto de hierro tenemos? Seis Puedo hacer dos picos Tenemos dos picos, vale Suficiente para poder bajar a la mina Y encontrar diamante Eso va a ser lo más complicado Pero en cuanto tengamos una cosa Ya está No sé por qué sigo picando piedra Si es que no es necesario Si es por hacer algo Vale, voy a traer madera, ¿vale? Para hacernos el pico Trae, trae, trae madera Ay, Dios mío Esto es súper difícil Vale, con esto es suficiente Porque en principio Yo hago así Y te tiro esto así Entonces tienes ahí dos palos Pero hace falta cocinar eso Hace falta más madera Ah, pues vamos a por más madera Si es que ¿No hay carbón aquí? Toma bastante Para hacer eso Para cocinarlo Vale, pues introduce ahí Introduce ahí Venga, venga, venga Y luego habrá que buscar una mina Eso sí que va a ser difícil Lo que vamos a pasar lo mal Es con la comida, trolero La comida va a ser imposible Vale, a ver Esto por aquí Esto tal que aquí Y esto tal que aquí Vale, te tiro eso Para que te hagas tú también eso ¿Vale? Pero yo para que quiero un pico Llévalo tú Vale, pues tú lleva comida De alguna manera Eh, no habrá por aquí Algo más de comida En algún sitio Quizás en esta casa ¿Verdad? Mira Pilla este pan, trolero ¿Dónde estás? Voy a comerme uno Para estar full Aquí ¿Trolero? Vale, me llevo el pan Joder, aquí había un pico de hierro Que no, que era mío Que lo he dejado yo Para comerme un pan Ah, claro Vale Mira, ahí parece que hay una mina De estas nuevas De la 1.18 ¿Tú crees que en esa nueva mina Habrá un diamante para nosotros? Pues como no lo haya Estamos fastidiados Venga, rápido Rápido, rápido Es que es muy sencillo Solamente hay que pillar Uno de diamante Y tirarlo a la lava Eso es todo lo que hay que hacer No hay que hacer nada más Venga Vale Eh, tiene piscina Qué bueno Tiene piscina, sí Pero ¿Tú crees que dentro de la piscina Habrá sorpresa? A lo mejor se puede meter Ahí por dentro, ¿no? Nos podríamos meter el hocico A ver A ver Sí, se puede Sí, se puede Sí, se puede Vale Vamos a morir a hogar Vale, no, no He respirado, he respirado He salido para respirar ahí Y... Sí, mira ¡Hola, que mina! Vale, estupendo Necesito que me regales un pan Por favor Toma Un pan Un pan, un pan, un pan Un pan, tengo hambre Ñam, 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 ñam Estupendo Vale, vale, venga Vamos, vamos, vamos En busca del diamante perdido ¿Qué hay por aquí? De momento No mucho Solo queremos un diamante El resto de minerales Nos da exactamente igual Un diamante Hay que quemarlo en la lava, ¿no? Quemarlo en la lava, sí Vale ¡Trolero! ¡Un creepel! Me muero Uf Vale, ha flotado bien Hola Eh, hola Una mina gigante, por favor Una minuski Ojo Ojo por aquí Cuidado, eh Baja un montón Uy, bueno Cuidado Cuidado Eh, cara, no puedes pegarla Voy yo con el pico Voy yo con el pico Voy con el pico Voy con el pico Vale, no Voy con el pico Con el pico Con la araña de momento Está viendo Spiderman Así que Se está peleando Se está peleando Vale, vale, vale Cuidado Vale Aquí hay agua Me tiro, me tiro, me tiro ¡Me tiro! ¡No! ¿Pero qué haces? Chaval Eh, bro Aquí hay Aquí hay Más Bichos Que en ningún lado, macho Pero Es que hay demasiado bicho aquí Bro Eh, nos acaba la comida Hay que ir rápido A por el diamante Vale, vale, vale Intenta que ¿Está bien? Voy a decir Intenta que no quitarte vida Y me caigo Vale Eh Hay que encontrar diamante, bro Eh, ¿dónde puede haber diamante? Eh, lo he encontrado Eh, ¿verdad? Diamante, 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 diamante Corre, corre, corre Ah Eh Tira el pico, tira el pico Mira, había otro diamante ahí arriba Vale, solamente No queremos Lava, 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 lava Lava, lava Allí, allí Vamos, rápido, rápido Lava, lava, lava Lava, lava Lava, lava Lava, lava Lava, lava Lava, 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 loli, lom, lom Come on Es que es tontísimo Quita ¡Ay, qué mal porno! ¡No, ha tirado el porno! Ya está Pero, trolero, yo no veo que haya cambiado nada No pasa nada Oye, que sigo teniendo solo un hueco en el inventario ¡Ah, trolero! ¿Qué? Tíralo Tíralo A ver Mira Mira, pueden tirar ¡Lo pueden tirar todo! ¡Qué guay! ¡Estupendo! ¡Ah, mira, mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! Me voy de aquí ¡Qué tonto!